Por supuesto el CICOM sí, ¿no? Esas son las recomendaciones que nos ayudan. Por lo pronto ahorita están haciendo trabajos de los 10, ¿sí? Sí, 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 todas las recomendaciones, pues el contacto, no saludar, mi hermano, menos de beso, los cubrebocas y bueno, todas las recomendaciones propias de un virus. Entonces, ¿se suspendió la clase presencial durante una semana y de esa tarde, verdad? Puede seguir suspendida. Puede seguir suspendida, sí, 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 sí. Y se pueden suspender a nuestras áreas. No estoy diciendo que van a seguir. Verdad, sí, depende del crecimiento y del ritmo de crecimiento y de las áreas.